Muy bien, bueno, vamos a empezar con las distintas teorías de los estados límites. Recordemos que estas teorías han sido creadas de manera ad hoc, es decir, para un determinado fin o para tratar de explicar un determinado fenómeno, no son teorías que son de aplicación universal, es decir, que son aplicables a cualquier fenómeno, a cualquier estado de solicitación, a cualquier material, sino por el contrario, tienen sus limitaciones. Así que el carácter universal que en general uno puede encontrar en muchas teorías, acá no son varias. Y son creadas para explicar, como les decía, un determinado fenómeno y aplicables, obviamente, a un determinado tipo de material. La primera que nosotros vamos a ver es la que se conoce como teoría de la máxima tensión normal. O también O también teoría de Rankin. Nosotros en el desarrollo de todas estas teorías no vamos a explicar cuáles fueron los motivos que llevaron a cada uno de sus autores o a cada uno de los que plantearon la misma, los motivos que lo llevaron a esto. Simplemente la vamos a describir y la vamos a aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, ¿por qué es así? Por una cuestión de la indicación eritiva. Así que nada más. Entonces, lo primero que nosotros entonces vamos a ver es su enunciado. Así que el enunciado de esta teoría dice lo siguiente. El enunciado de la teoría dice lo siguiente. Esta teoría Vamos a corregir acá. Esta teoría enuncia que la falla de un punto, de un cuerpo sucede cuando la máxima tensión normal actuante la máxima tensión normal actuante la máxima tensión normal actuante en dicho punto alcanza alcanza un valor límite Muy bien. Este es esencialmente el enunciado de la teoría y recuerden que siempre nosotros lo vamos a estar esto comparando con el ensayo patrón con el ensayo patrón con el cual uno va a estar trabajando. El ensayo patrón que uno ha adoptado que se ha adoptado para justamente comparar a cada una de las tensiones con algo de referencia es el ensayo propio de tracción simple. Es un ensayo que es muy fácil de de llevar a cabo en cualquier laboratorio y es muy fácil de ser reproducido de ser realizado y ese es el que se lo compara con el estado tensión al dato. Entonces el estado tensión al dato que es lo que nosotros ahora sí vamos a dar el estado tensión al dato va a estar caracterizado por la tensión de sigma 1 sigma 2 y sigma 3. Obviamente si nosotros no lo tenemos dados estos valores ni el estado tensional viene representado en cualquier terna estos mismos pueden ser tranquilamente alcanzados. Entonces si yo represento esto a través de las circunferencias de Mohr nos vamos a encontrar con lo siguiente. A ver. En un gráfico entre tensiones y deformación entre tensiones tangenciales y tensiones normales tal como lo indica el trazado de las circunferencias de Mohr nos vamos a encontrar con lo siguiente. A ver. Vamos a ver un momentito. 6 bueno acá tenemos 4, 5 y vamos a poner otro 5 más acá. Entonces perfecto. Dicho esto tenemos acá ya tranquilamente 3, 4, 5 tenemos exactamente las dos primeras circunferencias estas circunferencias son estas de acá esta otra circunferencia es esta de acá y esta de acá y esta quedó más o menos vamos a dibujarla de vuelta simplemente para que quede un poquito más prolija y después finalmente teníamos la última que teníamos 10, 16 o sea que serían 8 así que tengo 6 bueno justo esta acá 4, 6, 8 4, 6, 8 4, 6, 8 bien ahí estamos estas circunferencias estas circunferencias de amor las vamos a tener que repetir en varias oportunidades así que porque para cada teoría las vamos a estar prácticamente representadas vamos a hacer esta de vuelta que no quedó muy bien y ahí estamos bien bueno las tres tensiones principales son estas de acá que son los extremos de la de las tres circunferencias de amor la más grande es la segunda o de m igual a 0 esta es la de l igual a 0 y esta es la de n igual a 0 ¿estamos de acuerdo? entonces el estado por otra parte el estado tensional patrón que es el que nosotros vamos a dibujar ahora siempre es el mismo tau y sigma vamos a escribirlo en rojo para distinguirlo muy bien lo único que tiene sigma 1 que es distinto de 0 pero después sigma 2 y sigma 3 son iguales a 0 por lo tanto fíjense que porque es el ensayo de tracción simple entonces acá tenemos 4, 4, 8 tenemos 4K otro 4K y ahí y acá tenemos tranquilamente la circunferencia de amor para el estado patrón sigma 1 sigma 2 y sigma 3 muy bien entonces ¿qué me dice esta teoría? bueno esta teoría lo que va a decir es que la máxima como bien dijimos la máxima tensión normal la pieza falla en un punto cuando la máxima tensión normal alcanza un valor límite entonces lo que yo tengo que comparar es cuál es la máxima tensión normal en un caso y en el otro entonces de acá yo tengo que la máxima tensión normal sigma máximo es igual a sigma 1 mientras que acá nosotros tenemos que sigma máximo también es sigma 1 entonces cuando ambos valores cuando ambos valores son iguales es decir uno compara ambas tensiones normales es decir yo voy a comparar perdón este no es así va en rojo en negro así queda perfecto sigma 1 del estado tensional dato que coincide con el sigma 1 del estado tensional patrón bueno sigma 1 en ese caso esta de acá es la tensión equivalente o tensión de comparación entonces en este caso para resumir para resumir es la tensión equivalente o tensión de comparación coincide con la tensión normal vamos a ponerlo en negro con la tensión normal máxima del estado tensional dato ¿estamos de acuerdo? entonces esto es lo que establece esta teoría básicamente uno lo que tiene que buscar es decir conocer el estado tensional del punto que consideramos más crítico y de ese valor calculamos las tres tensiones principales conociendo las tres tensiones principales vamos a saber cuál es la máxima tensión normal que obviamente es sigma uno y esa sigma uno va a ser la tensión equivalente o tensión de comparación ¿bien? bueno en unas hojitas que yo les adjunto a esto están explicadas las limitaciones y una serie de comentarios mínimos que a la cual aplica cada una de las teorías es decir por ejemplo si aplica tanto materiales isotropos o anisotropos si aplica materiales frágiles o cuál es en dónde se encuentra la mayor virtud de cada una de las teorías eso se lo dejo para que ustedes lo olviden porque son simplemente datos e información complementaria ¿sí? bien bueno dicho esto vamos a pasar a la segunda teoría vamos a pasar a la segunda teoría vamos a pasar a la segunda teoría así que la segunda teoría dice lo siguiente vamos a pasar a la segunda teoría la segunda teoría se refiere a lo siguiente es la teoría de la máxima tensión tangencial tensión tangencial o también como nos conocía por aquellos que la han enunciado teoría de 3K o de o vamos a ponerlo directamente así bien teoría de Kess así que estos son un poco los padres de la criatura y que esencialmente nuevamente que es lo que establece acá esta teoría ¿no? vamos a ver qué es lo que realmente establece así que en cuanto al enunciado nosotros vamos a encontrarnos con lo siguiente esta teoría nos dice que esta teoría enuncia que la falla de un cuerpo la falla mejor dicho sí la falla de un punto de un cuerpo que la falta no falla de un punto de un cuerpo ocurre ocurre cuando ocurre cuando la tensión tangencial máxima ahora vamos a ver cómo viene dada esa máxima tensión cuando la tensión tangencial máxima actuante en dicho punto alcanza obviamente un valor límite porque alcanza un valor límite muy bien entonces el planteamiento es exactamente el mismo el planteamiento va a ser similar al que nosotros venimos desarrollando o sea nosotros vamos nuevamente a tener el estado tensional dato que va a estar caracterizado por sigma 1 sigma 2 y sigma 3 y también vamos a tener nuestro estado tensional patrón que está que está caracterizado por sigma 1 0 0 siempre va a estar caracterizado de la misma manera ¿estamos de acuerdo? entonces lo que hacemos ahora es representar esto mismo a través de este de la circunferencia de Mohr y en la representación de esta circunferencia de Mohr nosotros nos vamos a encontrar con los siguientes así que muy bien estado y sigma bueno vamos a ponerlo directamente acá vamos a hacerlo sigma 3 ahí vamos a suponer que sigma 2 es este y vamos a tomar 4 5 6 7 8 ahí estamos ahí tenemos todas acá tenemos esto que nos ayuda mucho a trazarlas así que trazamos las circunferencias tenemos 4 y 6 6 10 así que ahora tendríamos que marcar 5 perdón ahora que teníamos 8 8 y 6 14 7 o sea que acá tenemos 6 esta es 7 4 7 4 7 muy bien entonces ahí ahí tenemos y ahora simplemente podía haber utilizado el mismo estado tensional antes pero anterior pero por una cuestión de decir bueno en el anterior tenía sigma 2 y sigma 3 negativos acá la unidad que tengo como negativo es sigma 3 simplemente para poner distintos estados tensionales y aplicarlos a distintos propósitos muy bien entonces la pregunta acá es ¿cuál es la máxima tensión tangencial? y la máxima tensión tangencial es este valor fíjense ustedes que nosotros tenemos en realidad y obviamente esta es la mínima ¿no? esta es la mínima cosa que si uno tuviera que representar estos valores si uno tuviera que representar estos valores tendría algo como esto esto es tau máximo y esto es tau mínimo ¿estamos de acuerdo? entonces pero fíjense que el enunciado de esta teoría hace referencia exclusivamente a la tensión máxima no a la misma bueno el ensayo patrón es exactamente lo mismo que habíamos visto nosotros anteriormente es decir tenemos esto de acá los ejes tau y sigma y y acá tenemos las circunferencias las tres circunferencias de amor tengan en cuenta que para el ensayo patrón que es el ensayo vuelvo a reiterar de la acción simple esto es sigma 1 y acá tengo sigma 2 y sigma 3 entonces fíjense que esta que va de sigma 1 a sigma 3 y de sigma 1 a sigma 2 son la de m igual a 0 y la de n igual a 0 y la circunferencia de l igual a 0 es un punto ¿estamos de acuerdo? bueno y acá obviamente estos valores estos valores vamos a hacerla de vuelta así que estos valores son los de estado máximo y estado mínimo ¿estamos de acuerdo? bien entonces tengan en cuenta que la circunferencia de amor en cualquier estado tensional siempre hay tres tensiones tangenciales máximas una por cada una de las circunferencias pero hay una que es la máxima máxima es decir la máxima de todas las máximas que siempre se corresponde con la circunferencia 2 a menos a menos a menos que esa circunferencia quede reducida un punto ¿estamos de acuerdo? bien entonces lo que me dice acá vamos a plantear vamos a plantearlas vamos a plantearlas bien como es fíjense que para el estado tensional dato la tabo máxima que es sigma 1 menos sigma 3 dividido 2 mientras que para el ensayo o patrón la tabo máxima ensayo o de referencia es sigma 1 dividido 2 ¿cuándo? ¿cuándo? uno va a decir que el estado tensional del punto que estoy analizando es decir el punto denominado dato o el estado tensional del ensayo patrón tienen la misma seguridad ante la rotura o tienen la misma probabilidad de falla cuando ambas tensiones tangenciales son iguales y esto ocurre de la siguiente manera que es lo que voy a describir así que son esas dos bueno ahora ¿cómo se determina en el ensayo o en el estado tensional el dato el estado máximo y como en el patrón bueno ya los acabamos de ver en un caso voy a tener esto de acá y en otro voy a tener esto de acá entonces eso es en definitiva lo que uno termina comparando así que uno va a tener que sigma 1 menos sigma 3 dividido 2 tiene que ser igual a sigma 1 dividido 2 en esto se cancelan y de acá ¿qué me queda? cuando esto ocurre a esa sigma 1 del ensayo del estado tensional patrón se la denomina tensión de equivalencia entonces vamos a ponerlo acá estado tensional patrón o tensión de equivalencia tensión equivalente mejor dicho o tensión comparativa va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 esto es esencialmente lo que uno tiene que buscar ¿quedó claro? bien nuevamente las limitaciones los comentarios la aplicación el alcance hasta las limitaciones al alcance están explicados como datos en unas hojas que yo les estoy acompañando a todos ¿estamos de acuerdo? muy bien vamos ahora con lo siguiente simplemente por una cuestión de comodidad voy a repetirlo con la única diferencia que ahora voy a cambiar en el enunciado y va a ser la teoría número 3 la teoría número 3 así que esta teoría se llama teoría de la máxima deformación longitudinal o también de su autor que en este caso es teoría de San Bernard y la pregunta es ¿qué establece esta teoría? bueno esta teoría enuncia que la falla de un punto de un cuerpo sucede cuando la máxima deformación la máxima deformación específica longitudinal longitudinal y acá se hace esta aclaración sea esta positiva positiva o negativa o negativa o negativa alcanza para este punto para el punto bajo análisis un valor límite vamos a ahorrar todo esto perfecto ahora esto ya lo vamos a ahorrar este acá lo que dice esta teoría es que uno la debe considerar vamos a esto voy a poner un poquito ahí va bien lo que dice esta teoría en definitiva fíjense que no importa si la deformación específica longitudinal máxima es positiva o negativa hay que considerarla con su valor absoluto y compararla con el ensayo patrono de referencia en el caso nuestro es en tracción obviamente entonces acá lo que en realidad pasa lo que en realidad pasa y acá sí esto corresponde que nosotros hagamos una distinción es que nosotros no partimos del estado tensional patrón sino que nosotros partimos tampoco de esto en realidad partimos del estado tensional patrón pero en realidad lo que nos interesa es el estado de formación dato que va a estar caracterizado por epsilon 1 1 epsilon 2 2 y epsilon 3 3 ¿está bien? y para el caso del estado tensional patrón en realidad nos interesa esto pero también nos interesa esto de acá que es el estado de formación patrón que es el que se corresponde con aquel y en este caso yo voy a tener epsilon 1 1 que va a ser distinto de 0 epsilon 2 2 que también va a ser distinto de 0 y epsilon 3 3 que también va a ser distinto de 0 entonces en este caso ya la circunferencia bueno y acá hay que corregir una serie de cosas esto acá nos viene dado de la siguiente manera esto es epsilon y j y j y acá tenemos epsilon y i y tenemos que borrar unas cuantas cositas esto no tiene que haberlo borrado eso está bien y ahí estamos ahí perfecto muy bien y obviamente también tenemos que borrar esto de acá esto de ahí no va esto de acá tampoco va y acá va epsilon ij y epsilon ii pero acá fíjense que las deformaciones epsilon 2 y epsilon 3 no son nulas y por qué no son nulas bueno por el efecto paso así que esto lo tenemos que cambiar podemos agregarlo acá simplemente para indicar algo más yo tenía tengo 2 5 y acá me voy 4 5 perfecto y acá me voy 3 5 bien muy bien todo esto lo borramos así que nos quedan las circunferencias de deformaciones también nos quedan 2 en este caso y por qué nos quedan 2 porque bueno esto no es epsilon sigma 1 sino eso es epsilon 1 1 y acá tengo que epsilon 2 2 es igual a epsilon 3 3 y es este punto este es el punto que estamos nosotros analizando ahí está había quedado medio medio mal y esta también nos quedó muy bien así la dejamos un poquito mejor ahí está perfecto entonces ahora vamos a borrar lo que no nos interesa acá por lo menos por ahora y después cuando necesitemos algo lo utilizamos total es muy poquito lo que teníamos que borrar así que dicho esto nosotros tenemos que epsilon 1 1 en el estado tensión al patrón dato perdón es igual a 1 sobre E por sigma 1 menos mu por sigma 2 más sigma 3 recuerden que acá cada expresión se pone con su signo pero ¿cómo es en el estado tensión al patrón epsilon 1 1 es igual a que a sigma 1 divido E ¿por qué? porque sigma 2 y sigma 3 son nulos ¿no? recuérdenlo acá estoy aplicando la ley de Hooke generalizada pero lo que tenemos que tener en cuenta es que sigma 2 es igual a sigma 3 y es igual a 0 son nulos ¿estamos de acuerdo? entonces ¿cuándo ocurre la igualdad? cuando la máxima deformación longitudinal en módulo coincide de entre ambos ensayos es decir que lo que tenemos es esto de acá estado de deformación patrón muy bien y lo que tenemos que igualar entonces son estas dos cuando las igualamos ¿qué me queda? me queda que 1 sobre E por sigma 1 menos mu por sigma 2 más sigma 3 es igual a sigma 1 sobre E pero esto lo puedo cancelar con lo cual de acá me queda que la tensión sigma 1 del estado tensional patrón va a ser la tensión de equivalencia o tensión comparativa o de comparación cuando justamente es esta tensión sea igual a sigma 1 menos mu por sigma 2 más sigma 3 ¿estamos de acuerdo? y esto se da cuando obviamente ambas ambos estados de tensión para el punto que se está analizando tienen el mismo coeficiente de seguridad lo que implica es que son igualmente de seguros o de inseguros ¿estamos de acuerdo? bueno muy bien muy bien vamos ahora vamos ahora a una cuarta teoría a una cuarta teoría acá no vamos a tener que realizar de vuelta las circunferencias y acá vamos a ver la cuarta teoría que dice lo siguiente dice lo siguiente de la 0,4 esta es la teoría de la la energía total de deformación de deformación o teoría de Beltrán también se la conoce que es el nombre de su auto o teoría de Beltrán y ya inmediatamente vamos a ver el enunciado que tiene muy bien bueno muy bien entonces el enunciado de esta teoría es la siguiente es como en todas es exactamente el mismo lo único que lo que varía es el concepto entonces acá lo que nosotros vamos a poner es que esta teoría enuncia enuncia que la falla de un punto de un cuerpo la falla de un punto de un cuerpo ocurre ocurre cuando la máxima energía interna de deformación la máxima energía de deformación interna total ¿no? ahí está la energía ahora después vamos a explicar por qué le ponemos el total de deformación y lo van a entender mucho mejor todavía con la quinta teoría alcanza para ese punto ese punto obviamente que un valor límite muy bien esto es lo que denuncia la teoría y vamos a ver vamos a estudiar primero un ensayo y repasar algo que nosotros ya lo vimos pero que conviene darle una vueltita de tuerca a lo que vamos a hacer entonces vamos a suponer que yo tengo en el instante T igual cero yo tengo una barrita ¿sí? tengo una barrita que es esta que es esta de acá donde que está empotrada en un extremo libre en la otra ¿sí? de la cual conocemos todo ¿eh? conocemos todo conocemos su longitud el material del cual está hecho y eso implica que conocemos el módulo elasticidad y toda su geometría es decir tanto el largo como ya lo acabo de decir con este como el área y el módulo de elasticidad en el instante T igual cero pasa eso bueno en el instante T igual más un instante después es decir cuando nosotros ahora ya lo queremos estudiar ¿no? que le vamos a poner T más se aplica P vamos a ponerlo así se aplica una carga P en su extremo libre como consecuencia de eso ¿qué es lo que pasa? bueno la barrita se deforma si la misma se deforma ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? se alarga ¿y hasta dónde se alarga? hasta alcanzar el equilibrio ¿sí? ¿estamos de acuerdo? vamos a suponer que ese equilibrio esté dado por esto de acá ¿sí? entonces ¿y dónde aparece la fuerza? bueno la fuerza aparece obviamente acá en la posición equilibrada ¿no? esta es P ¿está bien? y entonces ¿qué es lo que pasó? bueno vamos a tener es que este desplazamiento es el desplazamiento que vamos a denominarlo U sub L y este U sub L es U cuando X es igual a L es decir es el desplazamiento del este del extremo libre cuando uno le aplica esa carita P ¿estamos de acuerdo? bien entonces recordemos que con U nosotros siempre designamos vamos a verlo acá como un poquito como una nota U es el desplazamiento en la dirección X ¿quedó claro? U es el desplazamiento en la dirección X bueno vamos a suponer que este material tiene un comportamiento elástico lineal ¿no? y este si es así ¿qué decir que el diagrama tensión-deformación es algo como esto? sigma epsilon y este es mi diagrama perdón voy a hacer otro color ahí estamos este es el diagrama tensión-deformación en donde para un valor perdón no era esto sino lo que estoy haciendo es esto disculpame P y U sub L estoy graficando P en función de U sub L muy bien para un determinado valor de carga que es lo que pasa P asterisco se alcanza una deformación del extremo libre U sub L asterisco y fíjense que acá si esto es alfa la tangente es lo que permite este hacer lo que vamos a hacer ahora o sea tangente de alfa es igual a que a K sobre 1 es igual a K que la constante de proporcionalidad entre esfuerzos entre fuerzas y desplazamientos con lo cual P en definitiva es igual a K por sub L al igual que para un resorte ahora si uno plantea el trabajo de las fuerzas exteriores si yo ahora planteo el trabajo de las fuerzas exteriores ¿con qué me voy a encontrar? me voy a encontrar con esto también con lo siguiente me voy a encontrar con que para un diferencial de X ¿si? en realidad es perdón en realidad esto es así W es la integral desde 0 hasta U sub L asterisco ¿de qué? de P por diferencial de U es decir yo voy sumando cada uno de los infinitos diferenciales de U lo multiplico por P y obtengo esto pero resulta que P era K por U sub L o sea que esta expresión la puedo escribir así U sub L asterisco es igual a K por U sub L por diferencial de U ahora ahora bien si sigo un poquito más e integro esto ¿qué me queda? me queda un medio de K por U sub L al cuadrado integrado entre 0 y U sub L asterisco por lo tanto esto en definitivo me queda que es igual a un medio de K por U sub L asterisco al cuadrado las tres formas que encontramos de escribir esto apareciendo U sub L solo apareciendo P es la siguiente es un medio de K por U sub L asterisco al cuadrado y esto es lo mismo que ya que K por U sub L asterisco es P asterisco es igual a un medio de P asterisco por U sub L asterisco y ya que U sub L es P asterisco sobre K esto me queda de la siguiente manera un medio de P asterisco al cuadrado dividido K así que en definitiva el trabajo de las fuerzas exteriores para este pequeño ensayito es esta expresión muy bien ahora veamos lo siguiente veamos lo siguiente si yo AW lo divido por A y por L voy a tener un trabajo por mi A de volumen entonces esto en definitiva va a ser igual a que va a ser igual si lo trabajo con esta expresión con P asterisco por U sub L asterisco pero yo acá lo voy a dividir por A y por L y esto que es esto es la tensión es sigma asterisco y esto que es es desplazamiento o cantidad de o variación de longitud dividido longitud inicial que es es epsilon asterisco con lo cual con lo cual W dividido va a por L es igual a un medio de sigma asterisco por epsilon asterisco pero resulta que sigma asterisco y epsilon asterisco cuando aparecen aparecen en realidad cuando uno está viendo diferenciales de de barra es decir cuando uno se mete dentro de la barra misma bueno a esto vamos a llamar con la letra U minúscula asterisco y es lo que se conoce como energía interna específica de deformación quedó claro? así que esto uno lo puede expresar de la siguiente manera lo puede expresar de la siguiente manera vamos a escribirlo en azul para cambiar un poco de color lo voy a escribir como U asterisco es igual a un medio de sigma asterisco por epsilon asterisco y es igual a un medio de sigma asterisco al cuadrado dividido E y también y también es igual a ya que sigma es igual a E por epsilon asterisco va a ser igual a un medio de E por epsilon asterisco al cuadrado así que esto es la energía interna específica de deformación es específica porque es por unidad de volumen ahora hagamos lo siguiente para este ensayito tomemos un diferencial de longitud diferencial x y vamos a ver qué es lo que pasa internamente cuando uno tiene el esfuerzo normal cuando uno tiene el esfuerzo normal así que yo acá voy a tener ahora mi diferencial de longitud que va a estar trabajando acá vamos a hacer un poquito más grueso mi esfuerzo normal que en este caso es constante pero acá lo vamos a poner en forma genérica que es función de x muy bien dicho todo esto tengo ahora acá qué es lo que le pasa del punto de vista de la deformación a mi diferencial de x es decir mi diferencial de longitud bueno esto obviamente se va a terminar alargando cuando se alarga se alargan los dos sentidos voy a encontrarme con algo como esto ¿si? en donde esto de acá en definitiva es la longitud final ¿bien? o sea que en definitiva la longitud final es igual a diferencial de x más un delta diferencial de x es decir una variación de la longitud de este de la barra con lo cual de acá también tengo que mi delta diferencial de x es igual a que es igual a mi longitud final menos diferencial de x y diferencial de x es mi longitud lo que me dice ¿bien? ahora si yo planteo planteo el trabajo que produce este esfuerzo interno yo voy a tener que el diferencial de trabajo interno va a ser igual a que a n de x por un delta diferencial de x ¿estamos de acuerdo? ahora si yo quiero el trabajo interno total que ahora vamos a ver cómo lo vamos a denominar y ya no lo voy a seguir llamando más como trabajo interno va a ser igual a que a la sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de n de x por el delta diferencial de x ahora sumar a infinito es lo mismo que la integral entonces esto va a ser la integral de n de x por delta diferencial de x muy bien ahora n ¿a qué es igual? n es igual a por el área o sea que va a ser igual a la integral del área que puede ser función de x por sigma de x o sea que esto es n de x ¿y delta diferencial de x qué es? delta diferencial de x en mi definitiva es la energía perdón no energía es la deformación específica longitudinal por la longitud inicial o sea el diferencial de épsilon de x por diferencial de x esto es el delta diferencial de x a todo esto en vez de llamarlo en el trabajo de energía interna lo vamos a designar con la letra la u esta y se la denomina a u como energía interna o energía de deformación interna total muy bien ahora fíjense lo siguiente fíjense lo siguiente con esto que es lo que en definitiva pasa si yo saco tanto los diferenciales de x lo puedo hacer constantes lo saco fuera de la integral o lo puedo integrar y el área también la saco ¿qué es lo que en definitiva me queda? me queda que la energía esta si yo la divido por el área y por la longitud me queda que en definitiva es la integral de sigma de x por diferencial de epsilon de x y esto ¿cómo se llama? y esto se llama energía interna de deformaciones específicas lo que vimos antes y esto es igual a 1 perdón a un medio de E por epsilon al cuadrado es simplemente integrar esto es igual a un medio de sigma por epsilon y es igual a un medio de sigma al cuadrado dividido por E ¿por qué? porque acá esto lo reemplazo sigma de x lo reemplazo por E por epsilon de x ¿estamos de acuerdo? así que eso bueno muy bien hasta acá hicimos todo este análisis para ahora sí ver qué es lo que realmente queremos ¿no? entonces fíjense ahora si ahora actúa sigma 1 sigma 2 sigma 2 y sigma 3 ¿qué es lo que tengo que en realidad la energía interna de deformación específica no se corresponde con esto solamente sino que se corresponde con las tres direcciones es decir aplico la ley de Hooke entonces vamos a tener la ley de Hooke aplico el principio de supercución defecto con lo cual u asterisco va a ser igual a un medio de sigma 1 por epsilon 1 más sigma 2 por epsilon 2 más sigma 3 por epsilon 3 muy bien y aplicando ahora la ley generalizada de Hooke vamos a tener que u asterisco es igual a no esto vamos a ponerlo así mejor primero epsilon 1 es igual a 1 sobre e por sigma 1 menos mu por sigma 2 más sigma 3 epsilon 2 es igual también a 1 sobre e por sigma 2 menos mu por sigma 1 más sigma 3 y finalmente epsilon 3 es igual a 1 sobre e por sigma 3 menos mu por sigma 1 más sigma 2 bien bueno y la pregunta ahora este un poco del millón no es perfecto yo llegué hasta acá ahora estos tres expresiones las tendría que incorporar a esta expresión que ya habíamos determinado bueno si uno las incorpora y ordena un poco todo me va a quedar que la energía interna de deformación específica es igual a lo siguiente es igual a 1 sobre 2 por e por sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado más sigma 3 al cuadrado menos 2 veces mu o sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 por sigma 3 más sigma 3 por sigma 1 muy bien esta es en definitiva la energía interna de deformación específica para un estado tensional cualquiera entonces pero recordemos lo que decía decía que la falla en un punto ocurría cuando la máxima energía total de deformación alcanza un valor límite justamente para ese punto entonces fíjense los primer esa energía de deformación límite a qué se puede deber bueno yo puedo estar obviamente en un estado de situación donde esté la fluencia o en un estado de solicitación en el cual simplemente estemos por debajo de esa tensión admisible entonces y ahora sí tengo que comparar todo lo correspondiente a la parte patrón pero resulta que la energía límite es la misma para ambos ensayos para el dato o para el patrón entonces yo voy a tener lo siguiente voy a tener que u asterisco límite dividido u asterisco del estado tensional dato va a ser igual a que a u asterisco límite que es el mismo para ambos ensayos porque el material es el mismo el mismo sobre u asterisco del estado tensional patrón y esto va a ser igual al coeficiente de seguridad con lo cual de esta expresión se deduce que estos dos si tienen el mismo coeficiente de seguridad van a ser iguales entonces u asterisco del estado tensional dato va a ser igual a u asterisco del estado tensional patrón y eso es lo que tengo que comparar eso es lo que tengo que comparar cuando comparo eso me queda lo siguiente me queda un medio de 1 sobre 2 perdón de sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado más sigma 3 al cuadrado menos 2 veces mu por sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 por sigma 3 más sigma 3 por sigma 1 y del estado de tensión patrón que tengo bueno lo único que tengo es es sigma 1 todas las demás son iguales ahora cuando el estado de tensión patrón tiene la misma seguridad o la misma resistencia o las mismas probabilidades o posibilidades de falla esa tensión sigma 1 se pasa a llamar como tensión equivalente o tensión de comparación y entonces esto va a ser igual a la tensión equivalente al cuadrado va a ser dividido 12 bueno estos dos yo los puedo cancelar y en definitiva me queda lo siguiente queda que la tensión equivalente o tensión de comparación es la raíz cuadrada de todo lo que está acá entre corchetes entonces va a ser igual a sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado más sigma 3 al cuadrado menos 2 veces mu por sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 por sigma 3 más sigma 3 por sigma y esto es en definitiva cómo determinar la tensión equivalente o de comparación para esta teoría obviamente esta tensión equivalente o comparativa después después se se compara con los valores límites ¿estamos de acuerdo? muy bien bueno muy bien continuamos con la quinta teoría que nosotros vamos ahora a representar esta quinta teoría es la que nosotros denominamos o se denomina mejor dicho teoría es otra teoría energética así que es la teoría de la máxima energía de distorsión de la máxima energía de distorsión o también como el nombre del creador teoría de fondness quedó claro así que esta sería la otra teoría ahora veamos lo siguiente veamos lo siguiente vamos a mejor dicho a a escribir su enunciado y después una vez que tengamos el enunciado vamos a ver cómo lo planteamos esto así ya tiene una pequeña interpretación así que enunciado de la teoría y este enunciado nos dice lo siguiente nos dice que esta teoría como siempre empezamos siempre de la misma manera enuncia enuncia que la falla de un punto de un cuerpo la falla de un punto de un cuerpo ocurre cuando la máxima la máxima energía interna de distorsión por unidad de volumen o específica por unidad de volumen o específica alcanza un valor límite muy bien y todo esto nos quedó justo bueno muy bien entonces a ver lo primero que uno tiene que saber acá es lo que vamos a primero todo estado de tensión el estado de tensión dato lo voy a poder descomponer en dos uno que va a ser el estado de tensión dato pero conformado por el tensor esférico más el estado de tensión dato conformado por el tensor de distorsión bueno muy bien ahora veamos lo siguiente veamos lo siguiente este primero va a estar caracterizado por su tensor de tensión dato total y va a ser igual a este que va a estar caracterizado por su tensor de tensiones esférico también del estado dato más el tensor desviador también dato ahora fíjense que en definitiva cada uno de estos yo los voy a poder descomponer en este va a provocar perdón una energía interna de deformación específica total este va a provocar otra energía que vamos a denominar la U sub B y este de acá va a provocar otra energía que lo vamos a llamar U sub D y que se debe a los cambios de forma es decir que cada uno de estos voy a tener una energía interna específica total total y acá voy a tener lo mismo energía interna específica debido o por cambios de volumen y acá voy a tener que voy a tener la energía interna específica debida a los cambios de forma ahora recordemos un poquitito que es este recordemos un poquitito que es cada uno de estos tensores que es el tensor de tensiones dato el tensor esférico y el tensor de viador entonces a ver el tensor de tensiones dato si está en la tarna principal va a ser esto va a ser cima uno va a estar dado en su forma más genérico por esto ahora el tensor esférico aquel lo llamamos aquel en el cual está conformado de la misma manera pero donde todos los elementos de la diagonal principal son los mismos y así más cero es el promedio de la traza del tensor de tensiones es decir la suma de los elementos de la diagonal principal dividido tres bueno muy bien y este es el que se lo denomina tensor esférico y el que se origina como consecuencia de los cambios de volumen y después tenemos el tensor desviador este para que nos quede acá tensor esférico y el tensor desviador dato si fíjense si uno es la suma de los otros dos el tensor desviador va a ser igual entonces a va a ser igual a sigma 1 menos sigma cero cero y cero cero sigma dos menos sigma cero 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 sigma tres menos sigma cero estamos de acuerdo bien pues muy bien ahora bien vale acá una idea de explicaciones ustedes saben que el vector tensión vamos a hacer acá una declaración y vamos a escribirlo en azul para distinguirlo un poquito acá vamos a hacer una declaración esta es una nota para entenderla pero ustedes saben que el vector tensión ro asociado a un plano pi cualquiera es igual al tensor de tensiones por el versor de esa dirección o de la normal del plano pi ahora supongamos que t dt es igual al tensor esférico entonces y analicemoslo yo voy a tener acá este voy a tener ro su 1 ro su 2 ro su 3 y acá que voy a tener voy a tener sigma 0 0 y 0 0 sigma 0 y 0 0 0 y sigma 0 y acá voy a tener L N y N muy bien si yo hago esta multiplicación me queda que esto es sigma 0 por L sigma 0 por M y sigma 0 por N muy bien ahora fíjense ¿cuánto es el módulo ahora de ro? de ro pi es igual a ro 1 al cuadrado más ro 2 al cuadrado más ro 3 al cuadrado todo esto raíz cuadrada que es lo mismo que sigma 0 por L al cuadrado más sigma 0 por M al cuadrado más sigma 0 por N al cuadrado todo esto raíz cuadrada bien ahora siguiendo con esto ¿yo qué tengo? tengo que es sigma 0 al cuadrado por L al cuadrado más sigma 0 al cuadrado por M al cuadrado más sigma 0 al cuadrado por N al cuadrado saco factor común sigma 0 al cuadrado y me queda L al cuadrado más M al cuadrado más N al cuadrado todo esto es raíz cuadrada pero resulta que todo esto es igual a 1 o sea que esto es sigma 0 o sea que para cualquier plano si el tensor de tensiones es el tensor esférico todos los vectores de tensión van a tener el mismo módulo es decir que si uno tuviera un puntito que tiene un punto que está analizando para ese punto para ese punto si uno está analizando un punto si yo estoy analizando este punto en cuestión todos los vectores de tensión supongamos que sean todos van a ser todos iguales y esto es en el espacio entonces si son todos iguales fíjense que es lo que en realidad me está representando todo esto me está representando una esfera me está representando una esfera ¿sí? entonces está representando una esfera quiere decir que siempre ese puntito se va a agrandar o achicar según una esfera es decir que lo que no va a mostrar cuando actúa el tensor esférico es cambio de forma solo muestra y evidencia cambio de volumen entonces si un cuerpo que está sometido a tensión en su caso más general experimenta cambios de forma y cambios de volumen y el tensor esférico solamente representa cambios de volumen quiere decir que el otro tensor el TD justamente lo que evidencia es cambios de forma y esa es una forma de ver que lo que estamos dividiendo cuando dividimos al tensor de tensiones dato en dos en el tensor esferio el tensor desviador lo que en realidad estamos haciendo es dividiendo aquellos elementos que originan el cambio de volumen en ese punto y aquellos elementos que originan el cambio de forma en ese punto muy bien dicho esto fíjense que nosotros fíjense que nosotros ya habíamos determinado nosotros ya habíamos determinado cómo era en la teoría anterior cómo era la energía interna máxima de deformación y esa energía en definitiva por lo que nosotros escribimos acá es igual a U es igual a U debido a los cambios de volumen más U debido a los de distorsión entonces de acá lo que yo quiero en realidad encontrar es esto lo voy a encontrar como una diferencia de energías internas específicas así que lo que tengo que resolver es esta expresión y esa expresión va a ser fácil de resolver porque a ver el U ya lo aprendimos a calcular en la teoría anterior pero el U sub B no es igual porque en definitiva el U sub B es igual a un medio de sigma cero por epsilon cero más un medio de sigma cero por epsilon cero más un medio de sigma cero por epsilon cero o sea que esto en definitiva es tres medios de sigma cero por epsilon cero bueno pero como dijimos antes sigma cero es esto con lo cual con lo cual fíjense que epsilon cero que era igual a uno sobre E de sigma cero menos mu por sigma cero menos mu por sigma cero esto en definitiva esto en definitiva a que es igual es igual a uno menos dos veces mu sobre E por sigma cero y por lo tanto la energía interna específica de deformación debido a los cambios de volumen va a ser igual a que va a ser igual a tres medios de sigma cero y de epsilon cero pero epsilon cero es uno menos dos veces mu sobre E por sigma cero si en definitiva la energía interna U sub B es igual a tres medios por uno menos dos mu sobre E por sigma cero al cuadrado ¿si? bueno muy bien ahora la energía de distorsión yo tengo que hacer esta resta ¿si? así que cuando yo hago esto y nosotros ya teníamos lo siguiente nosotros teníamos que U sub D era igual a U menos U sub B pero U U era igual a lo que nosotros ya habíamos escrito U era igual a un medio de sigma uno al cuadrado más sigma dos al cuadrado más sigma tres al cuadrado menos mu perdón menos dos mu menos dos mu de sigma uno por sigma dos más sigma dos por sigma tres más sigma tres por sigma uno y si yo hago esta diferencia hago esta diferencia y teniendo en cuenta que sigma cero es igual a sigma uno más sigma dos más sigma tres dividido tres y después de un poco de álgebra voy a llegar a que la energía interna específica de deformación debido a los cambios de forma es igual a uno más mu vamos de vuelta uno más mu sobre seis e por sigma uno menos sigma dos al cuadrado más sigma dos menos sigma tres al cuadrado más sigma tres menos sigma uno al cuadrado y esto es la energía interna específica de deformación debido a los cambios de forma del estado tensional dato ¿quedó claro? bueno ahora yo esto lo tengo que comparar ¿con qué? lo tengo que comparar con el ensayo patrón entonces todo esto para el ensayo patrón sería lo siguiente en el ensayo patrón sigma uno el distinto es cero pero sigma dos es igual a sigma tres y es igual a cero por lo tanto por lo tanto u sub d es igual a qué es igual a uno más mu sobre seis e por sigma uno al cuadrado por sigma uno más i perdón es sigma uno al cuadrado de acá y sigma uno al cuadrado de acá o sea que es sigma uno al cuadrado más sigma uno al cuadrado o sea que en definitiva u sub d del estado tensional patrón es igual a uno más mu sobre tres e por sigma uno al cuadrado bueno muy bien muy bien entonces entonces qué es lo que termina pasando con esto cuando yo los comparo ahora ambos estados tensionales me voy a encontrar con esto me voy a encontrar con qué me voy a encontrar con lo siguiente uno más mu sobre seis e por sigma uno menos sigma dos al cuadrado más sigma dos menos sigma tres al cuadrado más sigma tres menos sigma uno al cuadrado y esto va a ser igual a qué a uno más mu sobre tres e pero ahora ya acá en el ensayo patrón sigma uno no es más sigma uno sino que es la tensión equivalente así que es uno más mu sobre tres e por la tensión equivalente al cuadrado bueno muy bien ahora esto de acá se nos va con esto de acá el e se va con esto el tres se va y acá me queda un dos y en definitiva en definitiva la tensión equivalente es igual a qué es igual a un medio de sigma uno menos sigma dos al cuadrado más sigma dos menos sigma tres al cuadrado más sigma tres menos sigma uno al cuadrado todo esto tres cuadrado y esta es en definitiva la teoría de von Mises o teoría de la máxima energía interna de formación o de distorsión muy bien bueno y nos queda una última teoría una última teoría bien estas últimas dos llevaron un poco más de desarrollo que las anteriores así que nos queda una última teoría que es la siguiente ¿qué pasó? acá estamos muy bien entonces estamos acá ahí estamos perfecto vamos a crear una página ahí ya tenemos la página y nos queda en definitiva la última teoría que es la teoría de Mohr en la teoría de Mohr que ustedes la van a ver mucho el próximo cuatrimestre en suelos así que esta es la teoría 06 y se conoce como teoría de Mohr y vamos a ver qué enuncia esta teoría como venimos haciendo hasta ahora vamos a ver qué enuncia la teoría muy bien entonces enunciado esta teoría enuncia lo siguiente esta teoría establece que la mayor de las tres que la mayor de las tres circunferencias de amor estaría bueno que cuando uno hable automáticamente se escriba ya que hemos avanzado tanto sería bueno que esto se escriba deberá situarse deberá situarse en el interior en el interior de una curva envolvente de una curva envolvente de las propias circunferencias de amor de las propias propias circunferencias referencias de amor que fueran obtenidas que fueran obtenidas que fueran obtenidas bueno obtenidas y ahora vamos a cambiar la obtenidas mediante ensayos experimentales ensayos experimentales mediante ensayos experimentales y referidas o referidos mejor dicho a los propios límites y vamos a ver cómo se aplica esto que es bastante sencillo de aplicarlo pero requiere algunas consideraciones primero del estado tensional dato las únicas dos tensiones que nos interesan son sigma 1 y sigma 3 porque porque sigma 1 y sigma 3 definen la circunferencia más grande la dm igual a 0 circunferencia 2 y esa circunferencia es la que primero alcanza la curva envolvente de todos los posibles ensayos nosotros no vamos a hacer la demostración de la expresión que les voy a indicar ahora pero la tensión comparativa o tensión equivalente se determina de esta manera como sigma 1 menos k por sigma 3 no nos da el tiempo para hacer la demostración de esto yo les recomiendo que si a alguien le interesa que lea el libro de Feodosier en la parte teoría de falla donde está muy bien desarrollada esta teoría es la teoría que mejor está desarrollada en ese libro y por eso la sentí hoy y esta merece las siguientes consideraciones la primera consideración nosotros no lo hablo en negro la primera consideración es que k se define para materiales dúctiles como el cociente entre la tensión de fluencia a tracción dividido la tensión de fluencia en compresión pero siempre trabajando con módulos de tal manera que k es un cociente que es mayor a cero y si uno trabaja con materiales frágiles k es la tensión de rotura en tracción su módulo que obviamente es positivo dividido la tensión de rotura en compresión y este valor también es mayor a cero la otra consideración es que en la expresión anterior en la expresión b sigma 1 y sigma 3 son introducidos con sus signos y es una teoría muy abarcativa y que tiene mucha aplicación en suelos muy bien bueno con esto nosotros hemos visto todas las las seis teorías no son las únicas hemos visto las teorías de falla que queríamos mostrarles no son todas hay más pero estas son por lo menos las más importantes o las que más son utilizadas así que bueno esto obviamente después lo escaneo y se los envío pero ya por lo menos el video lo tenemos subido bueno esperamos que este material y esta aplicación les sea de mucha utilidad nos estamos viendo y y y y y y y y